A ver, su majestad viene al canal, es que ya no hago presentaciones épicas, su majestad viene al canal, mon laferte, me quedo sin voz, mon laferte, homenaje a Juanes Lapa. Hey yo, what up on mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Lavadome, el valenciano, ¿cómo estáis? Preciosos, preciosas, let's go, vamos, ¿me entiendes? Vamos de una, disfrutemos. Vídeo grabado desde teléfono móvil celular o cámara. ¿Está sonando? Chat, esto es muy rollo tango, ¿no? Es muy rollo tango. Temazos lo hacen una versión de tango. Hostia, qué guapo, chat. No, 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 no. Ayer me dijiste que tú me querías más. Dios, chat, esto ya me recuerda, también hizo una mon laferte Alejandro Sanz, si no recuerdo mal. Fue Alejandro Sanz, una que hizo chat, que fue increíble también. En los Grammy fue, si no me equivoco, o en unos premios, tío, fue goto. Pero todo fue mentira. Dios. Ayer tú heriste la vida mía. Juanes, persona del año 2019. ¿Esto qué será, Latin Grammy, chat, o qué? ¿Y qué grande fue la herida? Ayer tú heriste la vida mía. ¿Qué grande fue la herida? Dios. Hermano, lo de mon laferte, tío, es que ya está bien, tío. Es que ya está bien. Es que no se puede ser tan buena ni abusar tanto, hermano. O sea, es que no es legal, chat. Lo de mon laferte no es legal, hermano. No es legal, manín. No es legal, de verdad, tío. Es un abuso constante, continuo, tío. Es que abusa, bro. Es que abusa, mon laferte, hermano. Es que es demasiado de esta chica, tío. Si queréis que reaccionemos, por cierto, más cositas de mon, aquí tenéis mi Instagram, lavadón barra baja. Vas, me sigues, si no me sigues, me envías un besito. Yo te envío 100.000 y me dices, lavadón, mi niño, reaccionate a esto. Yo te la reacciono encantado. Dímelo de frente, si tú no me quieres, dímelo que siente. Pero dímelo que siente, que a mí lo que me da rabia es eso. De no saber lo que siente, que a mí lo que me da rabia es eso. De no saber lo que siente. Dios, qué temazo, bro. La cara de Juan es descolocado de decir, lo le estoy alucinando, ¿me entiendes? Qué God, pero... Si tú me pagas sin con eso, baby, yo ya no te doy más desamor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más desamor. Yo ya no te doy más desamor. Mon hermana, mon hermana, o sea, qué abuso, chat, qué abuso, de verdad, qué abuso, chat, qué buena es, tío. Si tú me pagas por eso, ay, yo ya no te doy. Ayer me dijiste que tú me querías. Pero de dos en una gran ventura. Ayer me dijiste que tú me querías. Dios. Hermano, es que es un abuso lo de mon, es un abuso, es que es un abuso que flipas, chat. El otro día, la semana pasada, cuando estuve en GZ, en Galiza, en Santiago de Compostela, y entré a un bar, de hecho, subí una historia en Instagram. Si no me sigues en Instagram, aquí tienes mi Instagram, la bomba rebaja, ya te lo he dicho antes, para tener contenido exclusivo y tal. Bro, fui a un garito, que estaba sonando Mon Laferte cuando entré. Me extrañé porque en España no había, para mí no era común haber escuchado Mon Laferte de antes. Pero gocé tanto, hermano. O sea, tenían como una playlist de Mon Laferte en continuo, estuvo como una hora sonando. Disfruté tanto, hermano. O sea, es que es bestial, Manín, es bestial lo de esta chica, es bestial. O sea, es que juegan otra liga. Musicalmente juegan otra liga, de verdad. O sea, no tiene sentido. Hermano, yo te digo una cosa. Yo veo a Mon Laferte, si bien estuvo hace poco en España, no pudimos ir, no nos enteramos. Cuando vuelvo a España a Mon, si yo veo a Mon en España en directo, imagínate que nos invita al concierto, a conocerla y tal. Yo te digo, hermano, que seguramente en un vivo de Mon me pongo a llorar. O sea, me emociono, ¿sabes? De lo que me transmite. O sea, es tan loco. O sea, escuchar a Mon en vivo, hermano, yo te digo que me emociona ahí, me derrumbo, me pongo a llorar, a chiar, a aplaudir, a saltar, a hacer siete pinos puentes, cuatro acrobacias. O sea, pasaría por tantas fases emocionales en ese concierto porque es tan loco, bro. O sea, es tan loco, hermano. O sea, es increíble. O sea, es tan loco, hermano, que seguramente en ese concierto porque es tan loco, bro. Te di lo que tuve solo por un beso y no conseguí eso. Te di lo que tuve solo por un beso y no conseguí eso. Mentira. Todo lo tuyo sin algo y mentiramente. Todo lo tuyo sin algo y no conseguí eso. Todo lo que tuve solo por un beso y no conseguí eso. Todo lo tuyo sin algo y no conseguí eso. que locura que locura hermano que locura que locura lo de Mon de verdad que locura lo de Mon Laferte que locura hermano es es única de verdad bro es única de verdad o sea es increíble es de otro nivel o sea es de otro planeta es de otro planeta hasta aquí la reacción si te ha gustado déjate un like y suscríbete sobre todo suscríbete para apoyar el canal yo soy Lava Dom el valenciano nos vemos en un próximo vídeo que va en la vida con música que es lo más bonito que tenemos pero sobre todo con su majestad Mon Laferte te quiero